Me has dicho 10 segundos, o 15, porque estoy viendo si la cuña dura 40 y los espacios que hay delante y detrás ya duran casi 75-40 segundos, para ti tenemos... No, bueno, pero ahí también lo que puedes hacer es recortar, ¿no? Sí, pero cuando tienes que estar bien 14 minutos, que tenga sentido. Pero tienes que estar en el mismo tono. Tienes que estar en el mismo tono. Bueno, cuando vais a estar, os lo hacemos un poquito. Sí, bueno, estoy dando a hacer cosas, si querés caro. Sí, va. ¿Estáis cómodos? Yo estupendamente. Tú necesitas más. Dale al botón rojo, que voy a empezar hasta sacarle este hombre las entrañas. O sea, que tú eres el hijo de Paco, ¿no? A mí me han dicho que era Paco, me acabo de hacer cambiando el nombre. Que no, que no, que no, que no, que no. Bueno, ahora yo creo que tienes... Yo estoy dando recuerdo, yo pensé que estuve en ese restaurante muchos años. Me invitaron, porque ahí solamente yo voy a hacer cuando te invitan. No, 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 no. Estaba yo creo que era Paci y su hermano Juan Cruz. Y una señora Dominga. Eso hace mucho que ha pasado ya. Sí, mi padre murió en 1996. Bueno, 1996. 19, ¿no? Están pasando los 12. ¿Era estás cerréis los martes? Eso es. ¿Todo trabajé por la mañana? Salvo viernes y sábado. Viernes y sábado, ¿no veis? Salvo que te llame a una mesa para... Sí, que haya, sí. Oye, tengo 20 grupos. Sí, pero además... ¿Tú estás en la cocina o no estás en la cocina? No. Es que mi familia no ha estado nadie en la cocina. Yo lo que no entiendo que eso era una taberna, pero caserío. Pero el edificio era el que estaba arriba, ¿no? No en el edificio donde estaba casi todo Andramarís, sino arriba. Arriba caserío. Sí, era el caserío donde nació mi padre, todos sus hermanos. Entonces, ese caserío, sí, lo que es la cuadra, lo que digo, se reconvertió en una bodega. Bueno, no, en una taberna, en una casca. Entonces, eso fue en los años 50. Como eso funcionaba bien, la gente iba por ahí dos fines de semana y se veía que tenía atractivo, se decidió en las huertas del caserío construir un edificio para restaurantes. Eso fue en el año 64. ¿En el año que naces tú? ¿O tú no hiciste antes? Dos años antes. ¿En el año 62? 62. En la generación de EGV. O sea, tú entonces lo que haces no diriges al restaurante. Eso, yo lo dirijo porque yo creo que no era cocinero ni...